Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Desde el momento que salieron estos sobres del aniversario, el octavo aniversario salieron sobres de 50, de 100. ¿Y cuál sería el problema, cara de Kiko? Que deberían venir los sobres de 125 y los estoy esperando con mi super cuenta super poderosa. Para abrir, abrir, abrir y abrir. Espero que salgan los sobres de 125 y se viene la danza de la manivela. No sé si vieron el luquete que me puse. ¡Vale, hacete el canchero, las cosas! Los mismos colores de las tarjetas que salieron recién. Dije, a ver si, como no suelo atraer un choto, digo, a ver si luqueándome tengo un poquito de imán con algo digno. Sobre de 120... ¡Sobre de 125! Dije que iba a abrir, se viene el primero. ¡Sobre de 125! ¡Eh! No tarda, no tarda. Dale, necesito, bueno, bolita a... No, 84. No es lo que necesito. No seas rata inmunda. Mucho jugador de 84. Hart, tu mamá, tu mamá If y tu suegra Tiff. Pero no es lo que necesito. Te lo pido, por favor. Mandame caminante, jugador de... De esos... De los otros... De... De... Cabezazo en la nariz te daría eSport. Mandame el Camerunes que todos queremos. ¡El ETO de 90! No, Mati. No te pido mucho. Leyenda, top 10, caminante, tocho. Por favor. Está... Está... TARDANDO. ¡Por favor! No, 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 no. Me falta el nuevito. Me falta el Walking Dead. Me... Mandame... Mandame... Bien, bien. En Maldito Peque Company. No es lo que necesito. Muy... Naimo, muy buenas. Muy bueno. Bailey, muy bueno todo. No venimos mal. Venimos muy bien con el tema media. Pero... ¡Así listo! ¡Vamos, hermano! ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, o sea... Bueno, o sea... Bien. Metimos caminante. Bien. Metimos azulcito. Bien. Todo esto lo mando al club. Bien. ¿Y qué necesito ahora? Necesito un Ronaldo, un Messi, una leyenda. ¿Y sabés qué? Subo el video en la portada. Una foto mía en pito. Si me sale una leyenda, portada mía, foto en pito. ¡En pito! Ay, me comí la madre con faza. Un walking. Está, está, está. Un walking. ¡Ay! Te pido. Un walking. Walking if Ronaldo. Te juro. Me llega a salir Ronaldo if. No, no me va a importar absolutamente nada. ¡Azul! ¡D.C.! ¿Quién sos? ¡Pero es Gine! ¡Werlington! O sea... Segundo azul. Bien. Segundo. Bien. Bailey. Bien. Pero quiero más. Mucho más. Mándame un walkingcito. ¡Mándame un walkingcito! ¡Mándame un walkingcito! ¡Ay, Jordi Alba! ¿Por qué no venís? ¡Sí! ¿Pido walking? Viene walking. Analicemos lo bueno. Pero necesito otro tipo. ¿Vos me entendés? EA Sport. ¡Actualizame la tienda! ¡Sinvergüenza! ¡Mándame una leyenda! Necesito ver una leyenda. Que me salga un viejito de los buenos. How are you? 84. Pero no es lo que quiero. No es lo que quiero. ¡Mándame una leyenda! Me quiero desvirgar de leyendas. Te lo pido, por favor. No quiero que quede mucho más. Está tardando. Y cuando tarda... ¡Está tardando! ¿Por qué no me sale una bola más grande? ¡Jugadorazo! Patean muy bien los corners. Bienvenido al club. Aunque no esté tan feliz. ¿37 quedan? Pero si dice que quedan 37. ¡Abrímelo! ¡Abrímelo! Dicen que quedan 37. ¡Respetame el 37! ¡Abrímelo! Decía 37, pero me lo dieron por terminado. Metimos caminantes. Metimos jugadores del aniversario. Espero que les haya gustado este video. Porque he dejado una linda cantidad de monedillas con papusa. Recuerden participar de los sorteos de las consolas. Chau, gente. Arrivederche. ¡Felicidades! Ytraso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!